¿Aparece que hay un enfrentamiento entre militares y un farmaco, digamos, aparentemente, no nos importa? Si nos hubiera dado un punto de detalle, ¿qué ocurrió? ¿Qué es lo que ustedes están investigando de alguna forma sobre esto? Sí, el día de ayer nosotros iniciamos precisamente una carpeta de investigación relacionada con este enfrentamiento. Segundo, que todavía nosotros iniciamos esa investigación, estamos trabajando precisamente en las declaraciones del personal de Serena, que fue el que participó, ellos recibieron ahí, pues en este vehículo iban varios sujetos que les hicieron algunos disparos. En esa persecución, uno de los tripulantes del vehículo donde iban estas personas falleció en el lugar. Y con estos temas se está trabajando, primero que nada, en la identificación del oxígeno. Se está trabajando por parte de periciales del vehículo localizado. Y obviamente, como te menciono, con las declaraciones del propio personal de Serena. Y eso estamos en este momento. ¿Ellos no están en calidad de detenidos en este momento? No, no, no. Simplemente ellos están también trabajando en su informe y obviamente en la declaración que corresponde como participantes en estos hechos. Se localizó también un arma en el vehículo que también, según ambita todavía, periciales está haciendo su análisis para ver si no está relacionada con algún otro tipo de hechos delictivos. Gracias. 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 Gracias.